Hay muchos que tendrán temor de montarse acá porque dirán, oye, si me caigo acá, ¿qué pasa? ¿Me va a comer un tiburón o un pescado? Hoy te tengo un plan imperdible en Barranquilla y es que te va a encantar porque nos vamos a montar en algo que no imaginaste que teníamos aquí en esta ciudad. Y es que nos vamos a montar en unos botecitos súper chéveres en la Ciénaga de Mallorquín. Lo que sí quiero que sepas es que para llegar hasta allá vas a tener que caminar por lo menos un kilómetro. Sí, así como lo escuchaste, es un kilómetro de distancia, pero la verdad vale la pena recorrerse el caminito, es sabroso. Pero mientras, yo te voy a ir mostrando todo lo que encuentro en el camino antes de llegar a nuestro destino. Quiero que sepas un detalle, es que si traes sandalias no te van a dejar entrar, entonces yo te recomiendo que te traigas tenis o te pongas botas como las que tengo yo. Esto es un santuario de animalitos, de vegetación, entonces la idea es cuidarlo. Ahora también venden raspaditos por aquí, que por cierto está bien chévere la propuesta. ¿Cuánto valen los raspados? Los raspados, que son como unos helados para los que no son de aquí, de Latinoamérica, tienen un costo de 3 mil pesos, que vienen siendo más o menos como 80 centavos de dólar. Miren lo que encontré aquí, como un puestico de coco. Vamos a preguntar cuánto vale el coquito. Hola, ¿cómo están? ¿Cuánto vale el coquito? El coco vale 7 mil pesos, que vienen siendo casi casi 2 dólares. Y esto que ven aquí, esta estructura circular, como un mirador de aves. Entonces aquí si tú tienes tu cámara, te vienes con tu cámara fotográfica, y te pones en la mañanita temprano a captar las aves y a captar el atardecer o el amanecer, si así lo quieres. Yo quiero subir aquí a este mirador, a ver qué tal es. Esta es la vista que hay desde la parte más alta de este mirador de la Ciénaga de Mallorquín. Esto es lo que podemos ver por aquí. Miren este detallazo, se ve la ciudad de Barranquilla, allá al fondo. Vamos a ver si logro acercarlo, si este celular me da el zoom suficiente para acercarla. Se ve por aquí el mar, la Ciénaga, y por aquí se ve Barranquilla. ¡Qué belleza! Yo creo que ya llega a la punta y aquí están los botecitos. Me dijeron que habrían súper temprano. Y ya para que vayas sabiendo, el alquiler de estos botecitos son 50 mil pesos para dos personas y 30 mil para una persona. Los puedes alquilar en el muelle deportivo que está en una de las puntas de la Ciénaga de Mallorquín. Puedes durar un máximo aquí de 20 minutos. No te preocupes que la cosa es segura y ellos te ponen hasta el chalequito de salvavidas. También tienen unas lanchitas a motor por si acaso te llegas a cansar mucho y tienen que ir a buscarte. Otra recomendación que puedo darte es que no te pongas a nadar contra la corriente. Mira hacia dónde está la corriente y sigue la corriente para que no te canses tanto. En el caso mío yo alquilé una bicicleta acuática pero también hay kayaks. Bueno, para que lo tengas en cuenta, el paseo es un poquitito exigente porque hay que te aliar bastante y hay que tener energía. De hecho, fíjense que hay muchos que tendrán temor de montarse acá porque dirán, oye, si me caigo acá, ¿qué pasa? ¿Me va a comer un tiburón o un pescado? No hay nada que te vaya a comer ni nada que te vaya a hacer daño. Lo otro es que el agua es muy llanita, o sea, te llega por la cintura. Si te llegas a caer de aquí, de esta cosa. O sea, el agua te va a llegar es por la cintura. Ahorita yo vi a alguien metido por acá y no pasa absolutamente nada. De hecho, mi hija que está aquí al lado mío, creo que se tiene la carita un poquitito asustada. Y mi hermana también, a pesar de que la ven riéndose por allá, está también un poco asustada. Yo estoy súper relajado, ya yo me he montado. ¿Tú estás acalorada? Sí. Es que se supone que en Barranquilla hoy era un día fresco, pero está siendo más o menos 32 grados de temperatura. Y ahorita mismo yo me estoy gozando el paseo, ni siquiera estoy pedaleando. Por cierto, esto que está aquí son como los baños, el área de los baños. Esta parte no la conocía. No sé si ya lo dije antes, pero aquí no había restaurantes ni ningún tipo de negocios. Ahora es que puedes encontrar diversas opciones para comer. ¿Vamos a qué venden aquí? Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué es esto? Estas son croqueticas de jaiba, estas son las jaibas, un mismo caparazóncito y estas son las empanaditas de jaiba. ¿Y juguito de qué? Mandarina y corozo. ¿Cuánto valen las croqueticas? Bueno, 15, 15 y 20. ¿Y los juguitos a cómo? 7 mil pesos. 7 mil pesos. Ahorita hay full opciones para comer y está súper, súper chévere esto porque antes tú venías para acá y esto era un peladero. O sea, no había ni un solo negocio. Ahorita hay varios negocios en donde tú te sientas, te tomas un raspadito, una agüita de coco. Fíjense que habían croquetas de jaiba que viene siendo cangrejo. No sé qué será acá. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay por aquí? Cuéntame, chicos, ¿qué es esto? ¿Juguito de naranja? ¿Juguito de naranja? ¿Cómo el juguito de naranja? A 7 mil. A 7 mil pesos. Chévere, muchas gracias. También el juguito de naranja a 7 mil pesos. Me parece un poco costoso 7 mil pesos por un jugo de naranja. Pero bueno, eso es lo que hay por este lado. Y teniendo en cuenta el calor que hace por acá, tú llegas y creo que pagarías hasta 10 mil, 12 mil pesos por un jugo de naranja. Pero yo traje agüita, así que no voy a pagar 7 mil pesos por un jugo de naranja. Lastimosamente. Si te gustó este video, guárdalo, compártelo, suscríbete y deja un comentario, por supuesto, si piensas venir para acá.